¿Qué es el aporte de un magíster como este? Bueno, el aporte de un magíster como este es que primero van a entender que marketing dejó de ser solamente una herramienta de comunicación y hoy es parte de la gestión fundamental e integral de los negocios. Y segundo, que ustedes van a poder actualizar todas las herramientas para crear, desarrollar y gestionar de forma estratégica marcas que generen valor en el tiempo. ¡Gracias!